No, 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 no. 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 Para Emilio, el pase, va a llegar Dani Tuncio, podemos abrir, pareció penal, pareció penal, pareció penal, disparo de Sabilló, gool, gool, gool. Gool, 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 gool. Después que el árbitro se había tragado un claro penal, dejó seguir la jugada y desde atrás le pegó el defensa del maratón hasta el fondo de la malla. Reiteración, ahí está clarísima, ahí está clarísima la mano del defensa tipo, eso era penal como el de Beata en Estados Unidos. Y aparece Sabillón y le pega con fuerza derechazo a la esquina, ganamos uno por cero, golazo de Mauricio Sabillón. Aquí está el derechazo de Sabillón, aquí está el derecho de Sabillón, aquí está el derechazo de Sabillón hasta el fondo de la malla. No había portero, estaba caído el portero Keiro Nava. Gool, es claro que el árbitro dejó de marcar un penal, cuidado con Chiqui Drácula. A lo Costa Rica con unidad del gol. Atención porque esto sería lamentable con todo lo que hemos venido mencionando de este árbitro Marco Antonio Rodríguez. Primero, no marca una falta penal, tendría que marcar la falta penal. Entonces marca el penal, Adón. Si anulaste el penal no salís de Honduras, Chiqui Drácula. Si anulaste el gol no salís de Honduras, Chiqui Drácula. Por lo que estamos viendo, el árbitro ha advertido. Advertimos lo que iba a pasar, tercer árbitro mexicano. Tercer árbitro mexicano en forma consecutiva. Nos metieron la mano y el brazo en la boca. Y además se enfriaron el partido. El público le grita lo que le tiene que gritar. Se va, tiene que irse de la cancha. Yo no sé si está, qué pasa con Keylor Navas. Porque la impresión que tenemos, ya la vamos a ver nuevamente. Así es. O marca el penal. O deja seguir la jugada y es gol. Pero si no marcó nada, el árbitro lo que está haciendo es seguir las instrucciones de la CONCACAF. Tercer árbitro mexicano consecutivo. Se tiene que ir, se va Keylor Navas. Ingresa al partido. Lo están diciendo de todo a Marco Antonio Rodríguez. Increíble, dio una bola a tierra. Y le quitó el gol a Mauricio Sabillón. Esto es... Y enfrió el partido. Y logró enfriar el partido. Logró enfriar el partido. El ladrón. El ladrón mexicano, Marco Antonio Cheque Drácula, anuló el gol Catracho. Vamos a ver si sale de Honduras. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces le dijimos de 5 deportivos? ¿Cuántas veces lo escribimos? ¡Uy! Cumpleó Cheque Drácula. Los Catrachos somos así. Dejamos que nos roben en la casa. Viene con la pelota el equipo de Costa Rica. Aparece la defensa honduras. Enfriar el partido. El Cheque Drácula. Hay que ganar contra el... Bueno, a mí me hubiera expulsado, la verdad. Yo le hubiera pegado un cachimbazo en la trompa a Cheque Drácula. Bien. Costa Rica. Golpe psicológico. Vamos a Honduras. El balón viene para Guevara. Guevara para Pabón. Pelígula de juego. Y ahora marcaste offside, cabrón. ¡Qué barbaridad! Le marca posición adelantada a Carlos Pabón, el asistente. Vamos a verla ya con la tecnología de Televicentro. Si estaba en lo correcto, cuando el balón va a salir... Ahí va a salir el balón y apenas se queda adelantado. ¡Vamos, Honduras! Vamos por el gol. Viene el tiro. Cabezazo en la defensa. Devuelve la pelota. La busca Dani Turcios. La pelota picando. Aquí la tiene Honduras. Viene cabeceando Guevara. El balón para Wilson Palacios. La tiene Wilson. Wilson levanta el centro. Peligro de gol. Atención. Dentro del área. ¡Pabón! La comodora tira a Costly. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Carlos Costly! ¡Sí, señor! Clavó la pelota en el fondo de la valla. ¡Honduras 1, Costa Rica 0! ¡Con árbitro y todo! ¡Carlos Costly la meteó! ¡Casi implacable de Carlos Costly. ¡Casi implacable de Carlos Costly! ¡Casi salvo en el partido! La vamos a ver en repetición. Pelota que manda Wilson Palacios. La rechaza Junior Díaz. Y ahí está el acomodo. Y el disparo del zurda. Vea cómo Junior Díaz se complica. ¡Pabón como que se la toca! Como que le pegaba y se la da. En la zurda prodigiosa de Carlos Costly. Que no lo piensa dos veces. Este es el alma. Es el ángel de la selección de Honduras. ¡Carlos Costly! ¡Qué disparo de Carlos Costly! Ahora vamos a golear. Vamos a Honduras. La tiene Costly. ¡Penal, penal, penal! ¡Eso es penal! ¡Chiquita! ¡Vámona! La molesta Costly. Cartón amarillo. Vamos a ver la repetición de la jugada cuando Costly pedía la falta penal. Le da la espalda a Marco Antonio Rodríguez. Cartón amarillo para Costly. Vamos a ver. Ahí va a encarar. Ahí está el movimiento. ¡Espulta, ladrón! ¡Es un ladrón! ¡Este árbitro es un ladrón! Cartón amarillo para Costly. Por eso está muy molesto Carlos Costly. Claro, porque no le van a pagar el billete si gana Honduras. A este ladrón de Chiqui Drácula no le van a pagar si gana Honduras. Con un arbitraje de un ladrón que está en pantalla. Mírenlo bien. Si no ganamos les cuenta el hotel en que está. ¿Y esto qué es evangélico? Sí, por suerte que es evangélico. ¡Ah, que lo parió! Tiene la pelota al cuadro. La pelota contra selecciones al comando a mano de vara. ¡Atención, la roba Errón! ¡Errón, Errón! ¡Qué barrida! ¡Qué gran barrida! Norman Chávez. Inmensa categoría a este zaguero. Cómo le robó esa pelota limpia. ¿Cómo? Que ya no le tiremos, que no le rumbemos maceta al árbitro. Bueno. Entonces, el domingo, no diremos nada del árbitro Chiqui Drácula. Viene con la pelota Errón. Para Guevara de nuevo. Ahora Núñez. La tiene Núñez. Núñez. Ahora Costley. Aparece tocando la pelota. Izaguirre. La tiene Izaguirre. La echa a correr para Costley. El anotador del gol va por la pelota. La tiene Costley. Quiere intentar. Buen pase. Izaguirre. Peligro. Izaguirre tira. Gran tapado de González al córner. Otra. Amado Guevara juega atrás para Ramón Núñez. Ramón busca la asistencia para Carlos Pavón. Gol. De mi país. Gol. De Pavón, 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 Pavón. Parón, Pavón, Pavón, Pavón. Carlos Alberto Pavón. Celebrado. Festejado. Lo vivimos todos. Gol de mi país. Honduras 2. Costa Rica. Salón. El subcapitán que ha traído. Aquí está la reiteración de la jugada. Excelente, inteligente. Acomoda. Desliza la pelota. Se mete. Honduras gana por 2 a 0 a Costa Rica. Carlos Pavón Plumer. Clavó la pelota en el fondo de la malla. La misma pesadilla para Freddy Fernández. La pesadilla, Carlos Pavón. El portero no alcanza el gol. Freddy Fernández. Fernández el número 2. Ahí está el gol. Qué importante fue la colocación. Porque no le alcanza. A pesar que este portero es brazo largo. Ricardo González. Tiro de esquina. Vamos a ver. Podemos conseguir más. Podemos ampliar este marcador. Gol. Ricardo González. Probó. La puntería de Rambo. Balón a la final. Cerrado. Disparo. Lo vamos a ver. Ahí está. Para calentar motores. Nuevo tiro de esquina de Giselle. Primero eres tú. No hace relajo en la capital. Para que el partido se pueda jugar en Tegucigalpa el 5 de septiembre. Vamos que Honduras busca más goles. El balón viene para Carlos Pavón. Parece que la va a vacunar de nuevo. Pavón le pegó. No. La elevó Carlos Alberto Pavón. En un gran pase que le mandaron. La mató y le pegó con todo el alma. Le pegó con el alma, Carlitos. Y la botó por encima del travesaño. Ahí está la reiteración de la jugada. Cuando Carlos le pega un derechazo. Que se va por arriba. Van a mandar el centro. Cuidado. Cuidado. La elevó. La tuvo. La tuvo. La tuvo. Me parece Cristian Bolaños. Rodrigo Kenton no puede tragar. Se le queda un nubo en la garganta. Porque aquí perdió Costa Rica. La gran oportunidad de descontar. Sí. Ahí está la reiteración. En el centro de Sirias. Va Noel. Sin embargo no puede. Y ahí. Bolaños se lo pierde. Después de eludir la marca del defensa. Izaguirre. A la serie particular entre los equipos. Peligro de gol. Viene el gol. Viene el gol. Viene el gol. Tiro Rambo. Gran zapado de González. Al córner. De Digicel. Primero eres tú. Zapatazo violento del Rambo. Cerro. Tiene la raya este Ricardo González. Aquí vamos a ver. Qué cañonazo. Qué zurdazo. El portero que logra tapar. La vemos de nuevo. Ahí está. Vea cómo le pega de zurda. Rambo León. En el ángulo inverso. Uno tiempo por Honduras. Viene con la pelota. Tomás pasa hacia adelante. Buena jugada. Peligro de gol. Viene Rambo. La pasa para Cosley. Llega Cosley. Tiro Cosley. Rambo. Y era Guevara. Frente a la puerta. Que cerca el tercer gol. Estuvo el alarme en la portería de Ricardo González. La salvó el Calle Alonso. Cuando parecía vencido ya Ricardo González. Vamos a ver en la repetición. Aquí el balón para Carlos Cosley. Y lo va a chicar el portero de Ricardo González. Ahí está cómo lo van a rechazar la media. Y luego el disparo suave de Amado Guevara. Y la sacó. Callaron. Sí. Se la quitaron a Guevara. También pasó lo mismo en el partido. Guevara. Atención. Wilson Palacios. Toca Melvin. Valladares. Viene para Sabillón. Sabillón para Cosley. Cosley para Sabillón. Sabillón al medio para Melvin. La tiene Melvin. La juega para Wilson Palacios. Palacios para Cosley. Levanta centro Cosley. Peligro. Atención. Peligro de gol. Viene Sal. Valladares. 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 Golazo. 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 Melvin. Valladares. Sí. Señor. Golazo. 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 Honduras 3. Costa Rica 0. Melvin. Valladares. Espectacular jugada individual de Melvin. Valladares. Ganamos 3 por 0. Angelado tercer gol. Que lo buscó Honduras en el partido y que lo estaba evitando Ricardo González. Y en una jugada genial de Melvin. Valladares. Se gana todo el mundo. La vamos a ver en repetición. Aquí la mata con el pecho. Hace el recorte. Le queda la zurda. Y con gran sutileza y con gran calidad. Vea cómo la mata con el pecho para orientar el balón. Apenas la rosa con el pie derecho. Hace la gambeta para que está sea delgado y de zurda para ahí. Bien. Ya pasó el primer minuto adicionado por el árbitro. Marque, marque, marque. Cuidado nos meten un gol. Marque, marque. Apriete, apriete, apriete. Dicimos que el partido estaba para la goleada. Dicho y hecho. Atención, viene Honduras. Vamos por el cuarto también. Se acerca peligrosamente Guevara. Sigue peligro. Vamos por el cuarto. Y en el cuarto. Atención, Cosli, Cosli. Tira. Golazo, 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 golazo. Golazo, 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 golazo. Carlos Cosli, Carlos Cosli. Sí, señor. Pasamos al segundo lugar del hexagonal. Carlos Cosli clavó la pelota en el fondo de la valla. Honduras 4, Costa Rica 0. Paliza. La gran paliza que anunciamos de la selección de Honduras. La construye, la edifica con este segundo gol. La cuenta personal de Carlos Cosli. La conduce Rambo. No llega Junior Díaz ni Delgado. Y le cae a Ricardo González. Y estamos humillando a Costa Rica como en el 2004 en Costa Rica. Semejante paliza. Su cronómetro. El árbitro cuando hay lateral de la loto. Alonso, pues la jugada no contaba. Ahora sí. Le ganamos a Costa Rica 4-0. Se acabó el partido. Le ganamos a Costa Rica 4-0. Dos goles de Cosli, uno de Pavón y uno de Melvin Valladares. Somos segundos. Sobrepasamos a los Estados Unidos por diferencia de goles. Se recobró lo perdido. Se recobró lo perdido con una petateada sobre Costa Rica. Se van llorando los maes. Ahí está Celso Borg. La consolación para el equipo de Costa Rica que está llorando en el Estadio Olímpico. La goleada que le cae a Kenton. Lo partieron, lo hicieron pedazos esta noche. Con un equipo de Honduras que fue superior casi todo el partido.